Con una buena burger de PD Yo la pido a domicilio para semana Con una andina refajo Señores, el resto de la fecha para que pasemos rapidito Cuando se abrió el cielo En Bogotá y cae un palo de agua La fecha, mañana juega Envigado-Bucaramanga Envigado-Bucaramanga, vea pues Bucaramanga puede seguir su muy buena racha Boyacá chico con el América de Cali En Tunja A las 4 y 10 Hay una caravana de gente Va a ver, va a ver Estadio totalmente rojo Pero ojo porque a América Tunja siempre es de esas plazas que le cuestan Juega luego ¿Y ellos no van a prohibir la entrada de visitantes Por el tema de lo que pasó con Nacional? No, no, pues que Van a desaprovechar esa chaquilla Chico Pimentel está todos los semestres Esperando así cuando le llega el partido Con Millonarios, con América Y con Nacional Esos tres le llenan el estadio Y un poquito de Santa Fe también Le mete buena gente en el estadio La Independencia Bueno, pongamos la fecha de nuevo Luego de este cotejo Juega el Pasto el equipo de Florentín Con Atlético Nacional Partidazo, ¿no? Duro Bueno Duro Seis y veinte Ese es un partidazo No es porque lo narré yo Pero me parece un partidazo No va a lo bien No, no, no Pero es un buen termómetro para Dígame, ¿cuál es el mejor partido del sábado? Envigado o Caramanga Chico América Pasto Nacional o Alianza Once Caldas? Pasto Nacional Sí, Pasto Nacional Partidazo Pasto Nacional Pasto está dentro de los ocho? Sí Quiero ver la tabla Sí No No No, no Pasto no está Bueno, ahora nos muestran la tabla Sí Ahí está la tabla Ah, es octavo Sí, señor Está en la coronilla Está en la coronilla Oye, en esta tabla ya le están dando los tres puntos al Junior Sí, ¿cierto? Ya eso es oficial Sí En este momento es oficial Ya es oficial, ¿cierto? En este momento es oficial A que después se apeleen y lo que sea Por ahora Junior tiene dieciséis No, eso ya no va a pasar nada con eso Se cierra el sábado con Alianza Once Caldas Y el domingo abren a las tres El Deportivo Independiente Medellín con la equidad Uy, Johnny Qué lío Justo equidad Sí, señor Allá hoy hasta enreda Pero esa equidad es de lo menos confiable que hay en los últimos años Este es un equipo Sí, pero sabe enredar Un equipo medellín que no tiene ideas Como nueve, diez partidos equidad sin ganar Medellín que no tiene Medellín no tiene jugadores para tener ideas No tiene Ok, le tengo un dato Es para ir a chocar equidad, para eso sí es bueno Le tengo un dato La última vez que ganó equidad fue en ese estadio En el Atanasio Girardot cuando le ganó a Nacional 1-0 1-0 Desde ese partido no gana equidad Y si no estoy mal La última vez que jugaron Medellín y equidad en el Atanasio Si no estoy mal ganó equidad ¿Me puedes corregir, Johnny? No lo recuerdo Porque lo último que recuerdo es que Medellín sí ha sido superior a la equidad como tal Verificarlo Pero ya le veré Interesante, partió el domingo Ahora, el tema es que a ese equipo hay que romperlo Insisto, a equidad Y Medellín no tiene Pero aunque dices que vuelve Gerson González, ¿no? Eso es una buena noticia Sí, se dice que La última vez que jugaron en Medellín Independiente de la Espérate, está hablando Johnny ¿Qué qué? Hable Johnny y después voy con Alexis ¿Qué qué, Johnny? Sí, señor Exactamente eso que estás diciendo Que Gerson González está en Trabajos de recondicionamiento físico Y que volvería a contra equidad Sin embargo, es una Es una premisa Porque como se ha repetido tanto el tema de las lesiones Con el tema de Chunga Y así que se han resentido Y jugadores así que no han podido recuperarse De la mejor manera Por eso es que el técnico no los pone de una Ejemplo, Diego Moreno Que Diego Moreno ya está habilitado Pero no juega sino unos cuantos minutos Porque apenas está volviendo de una lesión Exactamente Ahora, Moreno debe jugar el domingo Yo sí estoy de acuerdo con eso Para mí el domingo debe jugar Moreno Valdomero, así se enojen Es que Medellín no tiene jugones O sea, Medellín no tiene Vinicius Medellín perdió a Monsalve Y trajeron a Vinicius para reemplazar a Monsalve Es que está jugando ¿Y tiene un alquito mejor que Fori? Medellín tiene un alquito mejor que Fori No tiene ¿Quién puede jugar de lateral izquierdo, Johnny? ¿Lateral izquierdo sería Chaverra en la actualidad? O Graciano Francisco Chaverra Y no es mejor que Fori Es que lo de Fori a mí no me ha gustado No, y lo de Chaverra ha sido horrible en el Medellín Horrible Pero por el medio Pero es que juega por el medio También ha jugado de lateral y jugó mal, Johnny Pero jugó una vez de lateral Eso es todo lo que ha jugado de lateral Bueno, la verdad pues yo por lo menos lo pondría Porque a mí Geffordi no me dice nada Mire, los resultados Las últimas cuatro visitas de equidad a Medellín La última, 2-2 2-2, ¿eso fue cuándo? Eso fue en el 2023 Clausura del 2023 El técnico era Arias, 2-2 En el clausura del 2022 También fue un empate, uno por uno Le cuesta, le cuesta al mediayo En el clausura del 2000 No, en el apertura del 2022 En playoff Independiente Medellín le ganó a la equidad 2-0 Y ahí seguimos bajando A ver, equidad 1-1 Contra Independiente Medellín 2021 apertura Son muchos empates La verdad es que es un rival muy corrido para Medellín Para que ahora no se la carguen a Restrepo No, en el Atanasio siempre ha sido complicado la equidad No, tiene que ganar No, tiene que ganar Pero que conste que es un partido que Medellín casi nunca gana Le voy a decir una cosa Para que seamos claros Ayer, cuando se hizo el sorteo Y quedó Boyacá, Chico Todos se pegaron del escapulario Todos se preocupan A Medellín le va muy mal en Tunja A Medellín le va horrible en Tunja ¿Sí? Pero pregúntele a Arias Perdió 3-0 con Chico El equipo que todos defienden No, solamente eso 3-0 Perdió con Chico Bailao No, solamente eso Eduardo Si usted mira las estadísticas Chico es el papá del Medellín Epa Pierde el Medellín No supera en estadísticas al Chico Y al Cali tampoco Al Cali, al Cali tampoco No, hemos hecho la referencia al sorteo ayer Que se hizo a las 2 de la tarde de Copa Colombia Y quedó el Chico con Medellín Exacto, no, no, no vamos No, no, pero me refiero a que no hemos dado las otras llaves Bueno, sigan Después de ese partido entre el Linn y la equidad Juegan Santa Fe y Águila sacan el campín Lindo partido Santa Fe, buen partido Lindo partido Y por último A las 7 y 20 de la noche del domingo Junior recibe a Patriotas Junior Patriotas Junior, que por ahí dice que va a apelar la sanción de las tribunas No, se han descarado Eso es un descaro Pero es algo normal que se hace cuando hay sanción Sí, generalmente nos gusta pelear todo Pero, pero, ¿cómo vas a pelear? O sea, te dieron la sanción más... La sanción mínima, pues Bueno, ya el lunes Por la misma fecha 13 Fortaleza con Jaguars de Córdoba Acá en Bogotá Eso se juega en techo O en... Sí, en techo Para mí Fortaleza debería jugar en el Olaya Y ponerle una tribunita Eso ahí en Oriental Estuvo muy lindo el Olaya Y por último a las 8 el lunes El Deportivo Pereira con el Deportes Tolima El lunes Sí Buen partido ese Así se hicieron la fecha Se suele estar metido en un problema Ni el Verraco y sin Ríos Que acumuló 5 tarjetas ayer Qué lío Tremendo Bueno, ¿algo más, señores? ¿Algo más? Nada Estábamos con lo que dije Ah, la camiseta Para los que no se enteraron Vamos a ver si queda la camiseta Mientras hacen eso Para los que no se enteraron De Copa Colombia Quedaron las llaves América Cali Hay clásico en el Pascual Adornado de mujeres sin par Y el ganador de esa llave Va contra Pasto O Bucaramanga Slash Millonarios O sea, Bucaramanga Millonarios Es la única llave que no se ha definido No tenemos el fixture ahí Es que si he dicho No queda tan bien Claro, claro Podemos mirar la imagen Que yo mandé ayer Y también en Toxiradio está Para los que Vamos llamando a la persona Que se ganó la camiseta No, yo lo mandé Lo tiene en el grupo Ya lo mandó la gente de Yo mandé el grupo De Rivalo la mandó ya Sí, claro Espérame, aquí está Acá está, acá está A ver si la ves Sí Es esta Ahí Dani La acabó de ponchar en el grupo Es esta Entonces esa Para que Con los cruces Con los cruces Pues se entiende que los dos de arriba van Y los dos de abajo están por el otro lado del cuadro ¿Cuál es el teléfono que se puede llamar? Por este Vamos llamando a la persona también Que tiene Pero no, porque se no tiene minutos No tiene saldo Tocaría agregar a la persona Creo que nos toca No, mandeme el teléfono ¿No tiene el teléfono? Bien, lo llaman por WhatsApp Bien, lo ok Bien, lo ok Sí, ahí está el teléfono Al chat de Toxiradio Ya tenemos ganador De la camiseta Atlético Nacional Ya está en el chat de Toxiradio Sí, ya lo había enviado Sí, ya lo había enviado Sino que hace rato lo envió Alexis, ¿dónde estás Alexis? Enviámelo de nuevo Veálo acá Verera Verera ya se lo envío ¿Qué grupo ya? Está mandando muchos audios por aquí hermano Dice, a ver ¿Qué dice por aquí? Toxiradio es el de California Si es porque hicieron un gol en Bolivia Deberían llevar a Cardona Y a Marlon Moreno Hicieron el gol del 2 a 1 Claro, pero él sí está hablando del partido Afalcao No importa Pero ese fue el argumento No, muy bien es que llamar a Roger La última vez que jugamos en Bolivia Y a Falca Y a Falcaito Falcao también A Jairo No, y Frey Rincón En su momento hizo un gol ¿Cómo hacemos? Para revivirlo y que No, que esos argumentos Si son muy raros muchachos O sea, por favor Tiene nada que ver Ahí en el grupo de Toxiradio Ya está No, pero al teléfono de Toxiradio Para poderle marcar Y si lo tiene Ah, ya, ya Ya se lo mando Mientras tanto Ahí está la imagen Para que nos la ponche Por favor Don Dani Entonces le seguía contando Que teníamos Clásico en el Pascual América Cali Arranca en el Pascual Y se define en Palma Seca Pasto Contra el ganador de Bucaramanga O Millonarios Se define en El estadio Montanini Y se van a enfrentar Los dos ganadores De esto De Cali América Y Pasto Correcto Y los dos ganadores De esa llave De esa parte de arriba Del cuadro Van por un lado Y pero eso sí es verdad A mí me habían dicho Que no había posible Semifinal entre Nacional Y Medellín No, por el contrario No, ya se hizo el sorteo Esa era la semifinal Entonces O sea, no se encontrarían En la final Nacional Y Medellín No En este momento Una hipotética final Sería entre algunos De los equipos paisas Suponiendo que van a Ganar sus cruces Y algunos de los de arriba América, Cali Pasto, Millonarios Bucaramanga No quiero descartar Llamamos al ganador De la camiseta